7 con 31 minutos, que bueno que nos dejan acompañarlos. Muy temprano en este domingo, día primero de marzo, esperamos condiciones muy estables a lo largo de la República Mexicana. Mientras llega otro frente frío que va a ser muy importante para el noroeste del país, porque en la siguiente semana, además de que durante hoy por la tarde, mañana, esperamos condiciones de tiempo muy estable en gran parte de la República Mexicana, a la mitad de la semana o días antes, estará llegando un frente frío que estará cruzando por el noroeste de la República Mexicana. Y digo que es importante porque va acompañado de una tormenta invernal. El frío o el invierno todavía no termina, así que el paso de este nuevo frente frío viene bien acompañado y va a dejar bajas temperaturas sobre el noroeste del país. El cambio es importante desde el comienzo de la semana, cuando empezarán a reportarse algunas lluvias en la península Baja California. No descartamos nevadas importantes en Sonora, Baja California, Chihuahua, esperando que este frente frío venga acompañado del viento hacia el noreste del país, esperando que sean vientos muy importantes, que van a dejar incluso tolvaneras que se van a registrar en próximos días, a partir de la mitad de semana sobre el noreste de la República Mexicana. Aunque es importante mencionar que el paso de este importante sistema frontal no estará marcando un cambio tan drástico en las temperaturas en lo local. La temperatura estará llegando por lo menos a los 32 grados. Y hoy por la noche nos quedamos con 23, es decir, inicia una mañana muy agradable, con un ambiente ligeramente fresco. Va a ir aumentando de forma rápida la temperatura, esperando que haya bastante calor durante hoy por la tarde, para que empiece a prepararse, porque el día de mañana será todavía más caluroso. La temperatura será cercana a los 36, mañana por la tarde. Esta subida en las temperaturas es muy importante y es lo que va a destacar dentro del reporte del tiempo de las próximas 24 horas. El martes todavía se va a mantener caluroso, 33 grados en la máxima. Es el miércoles cuando esperamos efectos de este nuevo sistema frontal. Al menos en lo local estará cambiando la velocidad del viento de forma importante. Pueden ser rachas incluso fuertes. Va a traer tolvaneras y este sistema frontal va a provocar que baje la temperatura el jueves por la mañana y también las primeras horas del viernes. El miércoles en particular, precauciones por el viento, su velocidad y las tolvaneras. Todavía la temperatura estará subiendo a los 28 grados. Ya no tan intenso el calor, pero sí va a mantenerse en una temperatura calurosa. El jueves amanece frío, moderado, con 11 grados, aunque cabe la posibilidad de que otra vez haya esa recuperación o esa mejoría por la tarde con 25 grados. Y para el viernes similar, entre los 11 y 26. Los siguientes cinco días son importantes porque aunque no hay lluvias, mañana es un día muy caluroso y el próximo miércoles las tolvaneras que están pronosticadas en lo local. En Escobedo para el día de hoy, San Nicolás, en Santa Catarina, San Pedro y Guadalupe. Repite una advertencia de ambiente caluroso para el día de hoy por la tarde. En el resto del estado, las condiciones están dadas para que haya ambiente fresco por la mañana, pero que el cambio sea importante por la tarde, las máximas alcanzando 32 o 33 grados. En Galeana, no cruzan de los 30 grados, se mantiene fresco durante esta mañana o moderadamente frío. La situación de altas temperaturas que superan los 30 grados también será el registro que se establezca hoy en zonas de Tamaulipas. Hacia el norte del estado, 32 grados hoy para Nuevo Laredo, bajo cielo parcialmente soleado, mientras que en Coahuila, al menos para Saltillo, no pasan de los 28 grados. Aún así, se prevé una tarde ligeramente calurosa. Es hasta aquí por lo pronto la información del pronóstico del tiempo que les comparto. Yo regreso un poco más adelante con más detalles. Siete de la mañana con 35 minutos. Seguimos con más información aquí en Talediario. ¡Gracias!